Nachito, ¿tenés baño? ¡Ay no! Nosotros nos hacemos encima, agarramos el solete con la mano y lo tiramos al tacho ¡Vos estás! ¡No! ¡Nacho, Nacho, 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 Nacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas durmiendo? No, no, había fallecido Gracias por resucitarme, qué milagro, Nicolás sos el mesías ¡Pero tú! ¿Alguna duda? Yo, profe, la prueba dice apellido y nombre, pero yo puse el nombre primero y después el apellido ¿Pasa algo? Obvio que pasa algo, te tengo que desaprobar, expulsarte del colegio y meterte preso por 485 años ¡Manos arriba, escoria de la sociedad! ¿En serio? No, pero te voy a bajar 6 puntos por inútil Che, ¿tenés Wi-Fi? No, perdón, nos comunicamos con señales de humo Pero si querés te prendo el fuego ¿Trajiste carbón? Uh, no Bueno, anda a comprar una bolsa y metétela en el oro Uh, perdón, ¿está ocupado? No, tranqui, en realidad Estoy atrás tuyo, es una ilusión óptica ¿Alguno? ¿Me presta un lápiz? ¿Para qué? Para borrar lo que escribí con la goma ¿Vos pensás antes de hablar?